...y te pedimos San Francisco por la salud de todo el Chocó ¡Que viva San Francisco de Asín, nuestro protector! ¡Que viva la fiesta, viva el rito! ¡Que viva San Francisco de Asín, nuestro protector! 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 El significado entre nosotros los 15 años de Francisco o San Pacho es de gran profundidad, tanto en lo espiritual, como en lo social, en lo personal. Es a quien tenemos más cerca de Dios para interceder por todos y cada uno de nosotros. Es Francisco o San Pacho quien unifica a toda la chocuanidad. El año 1898 es testigo de la pueblerización de la fiesta. En el barrio de Esta Grande se levanta el primer altar fuera del templo, gracias a la gestión de la mujer Raimunda Cuesta Morena. Y a partir de allí, los elementos de nuestra cultura entran a acompañarla. Hablamos de la chilenía, los bailes, las comidas típicas, los rezos, las salgues, el alumbramiento. Fe y cultura se toman de la mano y la fiesta se nos convierte en un sincretismo religioso-cultural hasta nuestros días. En cuanto a los barrios, la fiesta prácticamente comienza en la década del siglo XX, creada por 1926, cuando los barrios Yesquita, Yesquilande y Alamea fueron los más antiguos de Quildó, iniciando por sí las festividades en honor de San Francisco y Asís. Paulatinamente fueron sumándose otros como Pan de Duca, Roma, El Silencio, César Tonto, Cristo Rey, Margarita, Esmeralda, Tomás Pérez, Kennedy, hasta conformar 12 barrios prácticamente en 1970, cuando el último que entró vuelo, Tomás Pérez. La Alborada Franciscana, que ocurre el 3 de septiembre de cada año, es el anuncio de que dentro de un mes estamos ya en la fiesta franciscana. El pueblo pasa a ser su gestor principal, empieza a organizarse, primero bajo la forma de Junta Central, como organismo rector, y luego, como Junta Barriales, la figura del jefe barrial, que posteriormente se llama Presidente, va haciendo historia. Se escoge por prestigio, por buen comportamiento, por arraigo hacia la fiesta y por haber nacido en Quiló. El pueblo continúa organizándose hasta convertirse hoy en Fundación Fiesta Franciscana de Quiló, con un mandato que se detenta a través de símbolos como lo son el bastón de mando y las banderas franciscanas. Las banderas franciscanas. Cada barrio tiene asignados unos colores y unos símbolos. Estos símbolos franciscanos representan el orgullo barrial. Cuando el barrio dueño del Día Clásico llega al barrio visitado, hay un ritual de intercambio de banderas. ¡Ay, mamá, uu! ¡Ay, mamá, uu! La madera del barrio, soy el alma de mi pueblo. La madera del barrio, soy el alma de mi pueblo. Entre las expresiones religiosas de la fiesta franciscana está la misa barrial. Tiene dos connotaciones. La misa del novenario que se celebra en la noche en la Catedral San Francisco de Asís y la misa que se comparte en el barrio significa que empezamos a utilizar elementos de nuestra cultura para acompañar el desarrollo de la misa. Por ejemplo, la música de chirimía, las danzas, frutos de la región, elementos de artesanía, vestidos típicos. El disfraz es una carroza alegórica de la fiesta, pero que últimamente ya se están haciendo demostraciones de quejas donde el pueblo expresa algunos de los problemas cotidianos que se presentan en nuestra sociedad. Con el disfraz surge el recorrido barrial. El disfraz se ha convertido en el rey de la fiesta, el rey de los recorridos barriales. Dentro de esta dinámica, comparsa y disfraz hacen unas paradas que tienen que ver con espacios especiales del barrio. ¿Por qué? Porque allí entra en juego el orgullo barrial de los disfrazeros, de la música, para hacer la coreografía de las comparsas. ¡Adiós, sexual! ¡No, sorry! ¡Adiós, sexual! ¡Adiós! ¡Sálpe! Hablando de las procesiones del amanecer del 4 de octubre llamada a los gozos que para el pueblo quitoseño tiene un alto significado el tránsito de San Francisco de Asís de la vida terrena a la patria celestial Gloria, gloria, alabanza de honor Gloria Francisco, cantemos Al día siguiente, 4 de octubre, tenemos el mayor evento de la espiritualidad franciscana la procesión que a las 12 en punto de la tarde con un volador se le anuncia al mundo que San Pacho va a salir a recorrer la ciudad de San Francisco de Juntó la misma ruta que los gozos recorren pero va a descansar en los altares o arcos triunfales entonces los arcos se constituyen en una memoria de este evento revelan misterios o pasajes de la vida del santo como también situaciones de la vida actual problemas de necesidades insatisfechas del pueblo chocuano La balsada franciscana se constituye en uno de los eventos religiosos y culturales de la fiesta franciscana los 12 botes barriales y el bote del consejo directivo realizan toda una coreografía en el río acompañados de la chirimía con un decorado que ha sido organizado por los presidentes barriales y su equipo Si a la fiesta final se nos llama y la fiesta se quiere acabar gritaremos que viva la fiesta y pediremos que vuelva a empezar ¡Que viva la fiesta de mi bajito! 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 Gracias por ver el video.